Esa, a ver... Compañeros, buenos días. Segunda parte, ascenso al Pilizurco. Esta es la ruta, que como ven, asfaltadita, bonita, miren cómo está. Con neblina, por supuesto. Estamos aproximadamente a 4200 metros. Julio, ¿cómo te sientes? Bien, bien, bien. Eso, ánimo. ¿Vos, mi hermano? Nada, haciendo realidad uno de mis sueños que he tenido desde la infancia. Llegar a conocer las famosas antenas del Pilizurco. Eso, miren. Entonces, está haciendo realidad un sueño que he tenido. Aquí está, miren. Aquí están las famosas antenas. Lo que nos cuesta trepar es un poquito de esto. Y vámonos caminando un poquito para que se acerque. Menos mal que se ha despejado y podemos observarlas. Porque estaba la negrina bien pesada misma. Pero miren. Estamos aproximadamente desde Quisapincha. 11 kilómetros de recorrido. No está tan mal, ¿no? No cuesta, pero no tan mal, miren. La subida. Estamos recién calentando motores. Ah, caray. Bueno, Julio quiere irse chotando. Bueno, la bajada va a ser los mismos. Serían 22 kilómetros de recorrido si regresamos por las mismas. Ahora, esas son las famosas antenas. Y llegamos. Yo creo que estas son antenas de radio y televisión, ¿no es cierto? Que los indígenas se tomaron creo que en este octubre pasado. Mira, allá hay otra hecha cumbre. Sí. Son varios caminos, ¿ve? Este no te lleva a Constantino Fernández y a Batillo. El de allá. Lástima que ya se está acabando la batería también. Pero bueno. Estamos casi en las cumbres del Pilisburgo. Es otro, ¿no? Es otro, ¿no? Ajá, es otro. Muy bien. Eso. Bonito. A pocos metros ya de coronel. Lástima que no se puede divisar a la ciudad por la neblina. Pero bueno. No ha llovido. Esta es otra ruta que lleva. Allá. Ahí está, compañeros. Hermoso. Pausing workout. No, no estamos haciendo ninguna pausa. Resumming workout. Estamos trepando nada más. Unos segunditos más de grabación. Porque ya se acaba. La batería. Hemos coronado. Invitados a la próxima, compas. Que se vengan. Está. La verdad. No tan fácil. Pero tampoco tienen difícil de hacer. Sí. Ahí les dejo. Un abrazo. Chao, compas. Nos vemos.